Tenemos la función esta, tú ya eso la integras, que es la integral de esto es logaritmo neperiano. Muy bien, y se calcula el valor de K para que el área de recinto limitado por el eje de Asísa y la gráfica de F en el intervalo 2K sea logaritmo neperiano de 2. ¿Vale? La integral de 2 hasta acá de esto, que sería, sustituir eso aquí. ¿Y ahora qué? Pues te tienes que acordar las propiedades de los logaritmos, porque si no es que no lo puedo hacer. ¿Vale? Y las propiedades de los logaritmos, cuando están restando se puede poner dividiendo, o sea que esto quedaría, logaritmo neperiano de X-1 partido de X-1, ¿vale? ¿Estáis bien o no? Vale, ahora sustituyo la K. Me queda logaritmo neperiano de K-1 partido logaritmo neperiano de K-1, menos logaritmo neperiano de 2-1 que es 1 partido, digo, joder... Nada. K-1 partido K más 1, que me he enlubilado con el logaritmo neperiano. 1 partido 3. Puedes sustituir 2 aquí y aquí, 2-1, 1, 2 más 1, 3. Esto quedaría Logaritmo neperiano ¿Y ahora qué hago con eso? 2 por un tercio Ya puedo quitar los logaritmos Y aquí puedo despejar fácilmente Por fin